Y nosotros felices por la participación de ustedes a través de las redes sociales por la visita de Luis Chatén a nuestro programa. Bueno, Luis nos acompaña y estábamos hablando de esto de desesperanza de la gente, el hecho de que las circunstancias están quizás dándole más presión a un país que ya está buscando esas vías de escape y de alivio. Pero ayer conversábamos con un psicólogo social, le decíamos, bueno, la inminencia de una explosión social anárquica. Y nos decía que quizás los tiempos no son los mismos y la manifestación popular no es la que entendemos nosotros por manifestación de calle como la del Caracazo, por ejemplo. Era otro tiempo, otra época y fue colectiva la reacción. Pero aquí hay un Caracazo en Venezuela todos los días. Todos los días hay un linchamiento. Ahora la gente mata a los delincuentes porque no encuentra como refugio o ayuda o apoyo en los cuerpos policiales que también en su mayoría son delincuentes o muchos de ellos son delincuentes. Y no solo es eso, sino que hay saqueos, hay protestas en las colas, las rabietas ya se sienten, la gente ya no hace la cola como pasividad. Todo lo contrario, lo hace expresando su malestar. Los encuestadores dicen que la gente ya se atreve a decir que está harta de la situación. Antes tenían este freno de la política, de la ideología, de que yo trabajo en un departamento público. Ya no, ya ni siquiera eso es suficiente. Es decir, ¿no sientes tú que el Caracazo ocurre a diario? ¿O tú sí crees que estamos igual ante un inminente peligro de una manifestación masiva? Mira, yo no sé. Yo la verdad que ojalá tuviera la capacidad de interpretar con precisión lo que está pasando allá. Pero sí siento que es más parecido a lo que tú dices. O sea, nosotros estamos cohabitando con un Caracazo en el pecho que peligrosamente podría en algún momento interconectar con el Caracazo individual de cada quien y convertirse en una revuelta peligrosa. Pero sí te puedo decir que la gente está harta. La gente está harta. O sea, no hay una cosa en la que tú digas, oye, qué chévere, vale, entregaron tres casas. ¿Ves? Porque es que ni siquiera esas tres casas funcionan. Esas tres casas no tienen servicio de agua. Esas tres casas están rodeadas de malandros y los dueños de la casa probablemente no vivan seis meses. Entonces son tantas cosas. Yo estoy impresionado, de verdad, del nivel al que hemos llegado. Porque yo, al igual que ustedes y al igual que muchísimos venezolanos, pues transcurrimos estos, vivimos estos 17 años con una intensidad muy grande. Y al vivir los 16 anteriores, tal vez uno pudo proyectar, mira, yo estoy hecho para esta lucha 16 años más, o hasta que esto se resuelva dentro de dos semanas. Pero, extrañamente, las últimas tres semanas han sido de una densidad increíble. Y no me preguntes por qué. Pero es que como que todo ha hecho... Sabes que estos tipos están empeñados en obstaculizar la decisión de la Asamblea Nacional. Luego el tema de la medicina se está agravando tanto. Mi cuenta en Twitter se ha convertido... Yo la he convertido, en la medida que intento colaborar de alguna forma, en un rebote constante de solicitudes de medicina. Mira, los estoy repitiendo como de a 20. Tú entras a mi timeline y lo que ves es una solicitud farmacéutica de arriba a abajo. Y a diario me escribe una o dos personas diciéndome que lamentablemente la persona murió. Entonces, eso lo leo yo a diario. Oye, Luis, muchas gracias, pero se nos murió anoche. Entonces, tú me dirás si esa persona a la que se le murió, este familiar, o este ser querido, o esta amistad, anoche, está o no está dispuesta a ir a agarrar por los moños. Aquí tiene que agarrar por los moños. Entonces, yo soy de lo que deseo con fervor, a ver, ser un perfecto analfabeta en el tema político. No tener la más recontra, perdida idea de cómo se manejan los tiempos de la política. Y lo digo, por ejemplo, por la visita de Barack Obama a Cuba. Donde tiene que haber algo que uno no entiende como ser humano, que le sorprenda en el corto plazo, como para que tú digas, qué bueno que me equivoqué. Qué bueno que mi ignorancia era tan profunda. Porque las cosas que están pasando tienen que obedecer una estrategia de alguien, ¿verdad? O de dos bandos, en los que uno está, mira, por comprender a dónde vamos a parar. Luis, en medio de todo esto hay una cosa que nos preocupa a todos. Y que es que cuando esto pase hay una zanja muy grande que estos tipos hicieron de división y que debemos trabajar en pro de la reconciliación. ¿Tú crees que eso es factible a corto plazo? ¿Que esta misma desgracia que le está tocando a chavistas y no chavistas, a ex chavistas hasta hace muy poco, nos va a unir y nos va a reconciliar? Mira, por encima de nuestras pasiones, y yo soy un apasionado, tenemos que hacer ese esfuerzo porque si no estamos perdidos. Y si no lo hacemos nosotros, nos van a pasar por encima de los que sí quieran hacerlo. Porque no hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra forma. Pero sí es muy necesario, entiendo yo, la justicia. Aquellos de darnos el brezo y el abrazo así. Yo estoy dispuesto, mira, a hacer el esfuerzo con aquellos a los que yo no les tenga en mi carpeta las pruebas como para juzgarlo de alguna forma, de alguna manera. Ese es el perdón y el acercamiento al que yo estoy dispuesto. O sea, yo tengo alguna prueba de que Mario Silva, este es tú el que te puse, de que Mario Silva, ¿verdad? Este haya hecho alguna cosa, no la tengo. Entonces yo tengo que hacer, ay Dios mío, Mario ven para mi casa, siéntate aquí. Vamos a hablar durante 17 horas. Y nos paseamos por todos los estados anímicos, pero necesariamente tenemos que salir de acá, por lo menos con la intención de vernos de nuevo. Y así tiene que comenzar la cosa. Ahora que yo tengo en mi conocimiento, y de verdad, para presentar la justicia, actos delictivos de Mario Silva. Entonces yo no tengo nada que hablar ni que reconcílame con ese señor. Yo soy el primero que lo voy a buscar en una carretera y lo voy a dejar en la puerta de la prisión. Pero sí es necesario pensar en lo impensable. Y lo impensable para quienes han atravesado con dolor esta mal llamada revolución, es hacer las paces con alguien que se burló de ti cuando tú te estabas yendo, con alguien que se burló de ti cuando tú estabas cerrando tu negocio. Vete para Miami, a Patria, no sé qué cosa. Uno tiene que respirar profundo y tiene que también pensar en qué momento uno pudo haber cometido un error. Porque si no, entonces esto se va a arreglar, pero no en nuestro tiempo. Entonces nosotros queremos que esto se componga en nuestro tiempo, porque el siguiente tiempo es el tiempo de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, ¿quiénes vamos a participar de esta solución? Yo creo que sin la presencia de Chávez, que era el gran director de orquesta, de esta desgracia, el resultado lo estamos viviendo hoy día. Esta gente se está cuchillando entre ellos, están haciendo desastres, de verdad, en el tema político-económico. La corrupción es insólita. O sea, y si uno abre la prensa hoy día, para nosotros que trabajamos con la información, ver lo que está pasando con los papeles de Panamá, lo que está pasando con los muchachos que agarraron los hijos de Cilia, lo que está pasando en República Dominicana con la violeta con las drogas, lo que está sucediendo con Dilma Rousseff, lo que está pasando con la reapertura del juicio de Antonini Wilson. O sea, hay como una ola de una presunta justicia que se nos viene encima, que ojalá sirva como agua oxigenada para curar las heridas. Tú sabes que en estos días escuchábamos a Luis Vicente León en su show aquí en Miami y nos recordaba que cuando Pinochet estaba en el poder y estaba por salir, se firma un acuerdo para la transición en el que él se iba a quedar 10 años como ministro de la defensa. Y quienes estaban sentados en esa mesa firmando el mismo papel era él y el hijo de un hombre, de un disidente a quien él había mandado a matar. Entonces él lo exponía como un ejemplo de que, bueno, lo que tú estás describiendo, que llega un momento en el que el país importa más que tu historia individual. Pero, por ejemplo, hoy también se conoció que un ex guardia nazi de Auschwitz iba a ser enjuiciado la semana que viene en Alemania y se murió en su casa porque tenía 93 años. Entonces tú te preguntas, caramba, si vamos a verlos a ellos recibir justicia cuando tengan 100 años, entonces eso te genera siempre como el, no rabia, pero como que la justicia es injusta, es muy injusta. Bueno, la vida, ahora este viejito murió en 93 años y se fue impune, digamos. Exacto. Pero toda esta situación en Alemania, pues la desgracia de los nazis, ¿en qué evolucionó? O sea, yo soy el primero que yo quisiera ver que cada quien, cada persona que le haya hecho daño a otra, al violar la ley, pues la pague. Yo en ese sentido soy cuadradísimo. Ahora, siendo así de cuadrado, vamos a lograr que las grandes mayorías tengan una oportunidad de la felicidad. No lo sé. Entonces probablemente necesitemos de viejitos como ese, que al final se hayan salido con la suya, pero que hayan tenido que convivir con el desprecio. Yo te explico rápidamente, hace tres semanas coincidí en mi tía con el papá de los bolichicos. Yo no sabía ni quién era. No sabía porque físicamente no sé quiénes son. Exacto. Pero todo el mundo sabe. Fíjate tú. Yo que trabajo en esto, yo debería saber y no lo sé. Pero todo el mundo en la cola, para pasar el destructor de metales, todo el mundo me decía, ya ten, ya ten, todo el mundo me decía, ya ten, ese que está allá es el jefe de los bolichicos. ¿Y quién? Y yo estaba con un amigo, no sé cómo se llama, pero es el jefe, el chief, el más corrupto, el peor de todos. El que tiene los mojilletes guardados. Y ese muchacho, porque es un muchacho que andaba engominado con un trajecito y una cosa de la esposa y un bebé, no dejaba de mirar para el piso. No levantaba la mirada un solo segundo, Carla. Y yo entré y después lo vi caminando más allá. Y constantemente esos tipos van con la pena sobre los hombros. La vergüenza de que todo el mundo lo señale y sepan que ellos son parte de la gracia que estamos atravesando. Vamos a hacer pausa. Buena respuesta. Sí. Me siento mejor ahora. No pueden levantar la mirada. No pueden. No. Vamos a hacer pausa y regresamos en esta interesante conversación con nuestro invitado, Luis Chaten. Ya venimos. Buenas noches.